Llevo un tiempo que vivo sin ti, y aún no me acostumbro porque voy a mentir Juntos acordamos, mejor separarnos, porque no puedo seguir así En ti olvidarte no lo conseguí, llego de devueltos, todos hablan de ti La casa vacía, ni otra alegría, estoy muerto en vida si no estás aquí Dime que sientes lo mismo que yo, dime que me quieres y me doy Cuando salpa el amor, nave los cielos en quien lleva el timón Y cuando sube la pared al corazón, saben que el viento sobra su valor No podemos hacer nada, lo peor el rumbo que mató Para los dos, cuando salpa el amor No sabes lo difícil que he llegado a hacer Estar sin tu cariño, sin poderte tener Cuando llegues de noche, y a tus besos, de ti ya nunca me separaré Donde vas la alianza que te regalé Y en tus ojos brillas la ilusión otra vez Siento escalofríos cuando estoy contigo Aperca en tus manos y acaríame, me doy Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres y me doy Cuando salpa el amor, nave los cielos en quien lleva el timón Y cuando sube la pared al corazón, sabe que el viento sobra su valor No podemos hacer nada, lo peor el rumbo que mató Para los dos, cuando salpa el amor No podemos hacer nada, lo peor el rumbo que mató Para los dos, cuando salpa el amor Para los dos, cuando salpa el amor Muchísimas gracias, maestros.